Sí, no solamente es el jalón de la camisa, sino lo vas sujetando de su brazo izquierdo, aunque también exagera al dejarte caer el futbolista de Torreón. Pero a final de cuentas, yo no creo que haya tendencia a favorecer a la América. Yo lo que creo es que el arbitraje no pasa por buen momento, o no hemos estado en un buen momento, y que el VAR termina por confundir a los árbitros. Antes me gustaba más que ellos tomaran la determinación, porque al menos se iban con la idea de que, bueno, con personalidad, marcaron lo que vieron, pero ahora les meten más dudas desde allá arriba, que si sí, que si no, que te recomiendo, que vela de este lado, vela del otro. Entonces, eso es el problema para mí. Yo creo que el arbitraje es parejito. Hoy le tocó a la América, en algún momento le va a tocar que no sea así, y hay que apechugar, acordarse las buenas también. Rousseau, nada más para saber si eran faltas o no, de tu parte. O sea, solamente si eran faltas o no, si la de Quiñones se falta, me parece que debe ser encarcelado y no salir por seis años, porque definitivamente eso es gravísimo. A ver, fue una falta que se le va la pierna, que es sobre el tobillo, y que no es de expulsión, por supuesto que no es de expulsión. Si era falta de la de Ramón Juárez, sí, era falta de la de Ramón Juárez también. Pero de ahí a que me digan que la primera es de expulsión, claro, yo entiendo, no entiendo lo de Yardinero, dijo el Pulpo en su momento, no entiendo por qué es la América, y en América se va a magnificar absolutamente todo, para bien o para mal, entonces se va a hablar de esto durante una semana, dos o tres, o cuando quieran llegar a acercarlo. Pero definitivamente no creo que tendría que haber sido expulsión para Quiñones, sí creo que se magnifica porque es en América, y sí creo que las dos fueron faltas, por supuesto que sí. Hay una falta el viernes, me parece que es del Oso, el jugador de las Chivas, que era de Roja también. Se dice y no pasa nada.